Desde San Andrés, Santa Clara, a ver... Si te cansas de jugar a la play, te aconsejo una cosa, smoking everyday Una vida muy elegante y muy gratificante, pero no por pasarla Soy un traficante y madres abusonas, hablan a la espalda, dicen hijo tú con ese Ni media palabra, creen que soy un delincuente, sin dos dedos de frente Amarcan la existencia de mi corazón latente y muchos colegas Pocos son verdaderos y algunos solo te quieren para sacarte el dinero No vivas con tristeza, vive con alegría, cada segundo a segundo y cada día a día En los estudios más los llevo y me llaman borrego, al estar estancado tripitiendo Tercero, sentado en una silla, mi energía modo ahorro Aquí estudiando, hincando los porros, has marihuana, total a mi me da igual Mientras lo esté disfrutando, sentado en el sofá, viviendo en vilo, escuchando en vinilo Suma reggae rap, buena mierda ya, sea lo que sea, sensación positiva A mi no me preocupa que sea indie causativa, buscando mechero pa' esta Santa María Teniendo el dinero que hace un par de años tenía y las liábamos a pares Pintando por las calles, reuniones familiares con todos tus compadres Los reyes de las tardes, no hay nadie que me calle Suma reggae style, el barrio está en mi sangre Desde San Andrés